La Colombia del futuro Hay tres elementos importantes Primero, legalidad Que logremos destruir todo el poder del crimen organizado en Colombia Me refiero a terrorismo, narcotráfico, contrabando, lavado de activos Es decir, un país que enfrente esas formas de crimen de manera contundente Y por supuesto, una lucha muy grande contra la corrupción Donde sembremos una sociedad que respete la ley Ese para mí es el primer elemento, legalidad La legalidad genera emprendimiento Si es un país que cumple la ley Colombia debe ser un país que tenga nuevas empresas Empresas crecientes, pujantes Empresas que innoven, que transformen Y obviamente para que las empresas surjan en ese ambiente Necesitamos tener una política fiscal distinta Un estado más eficiente Un estado que elimine los gastos innecesarios Un estado que reduzca la evasión de impuestos Y eso le permitirá a las empresas Bajando tarifas, invertir más, mejorar los ingresos de los trabajadores Y ser como el motor que permite la expansión de la clase media Si tenemos legalidad y emprendimiento ¿El resultado cuál es? Es equidad Empleos formales Y al mismo tiempo unas reformas sociales en salud y en educación Para cerrar brechas y abrir oportunidades a los más vulnerables Imagino que de estas pretensiones se puede deducir un poco cuál va a ser su plan de gobierno No sé si me lo puede... Claro, de hecho nosotros presentamos un libro que es Indignación Y en el libro nosotros lo que estamos planteando es Colombia necesita mirar al futuro Yo soy parte de una generación Que representa el 73% de los colombianos que somos menores de 45 años Queremos gobernar para todos Pero con una agenda de futuro Superar los debates anacrónicos de izquierda y derecha Y poner al país a pensar hacia adelante Y claro, eso que implica legalidad, emprendimiento, equidad Y yo diría que hay dos temas transversales El tema de innovación Industrias creativas Valor agregado Y el tema de sostenibilidad ambiental ¿Cómo vamos a hacer de la sociedad colombiana una sociedad que tenga un mantra? Que sea producir conservando, conservar produciendo Donde lo ambiental no es entendido ni como un pasivo ni como un costo Sino como una parte importante de nuestro patrimonio Hablaba de superar esos ejes izquierda y derecha Esto nos suena Nos suena en España Y nos suena al discurso de Albert Rivera Nos suena también al discurso de Manuel Macron No sé si esos son sus referentes Yo creo que hay una identidad generacional Yo creo que la generación mía La generación de Manuel Macron La generación de Albert Rivera Y de otros líderes Inclusive ahora el primer ministro de Austria también Un hombre joven Es una generación que entiende que hay valores democráticos Que no tienen por qué estar en ese peloteo entre izquierda y derecha La seguridad La seguridad no es de izquierda o derecha Es un bien público Es un valor democrático El emprendimiento El emprendimiento no es de izquierda o derecha Una sociedad que no genera emprendimiento Es una sociedad que queda anclada O en el estatismo O queda anclada en no poder dinamizar su economía Y la equidad La equidad no puede ser de izquierda a derecha La equidad se tiene que basar en políticas públicas efectivas Que permitan ampliar la base laboral Que permitan formalizar el empleo Y que permitan hacer una expansión de la clase media Ese es mi compromiso Ahora, yo siento que si nosotros quedamos atrapados En el debate de izquierda y derecha Lo que terminamos es generando una polarización Hoy el debate en América Latina Para mí no es de izquierda y derecha El debate es aún más claro Es un debate entre populismo Un populismo que quiere exacerbar la protesta social La lucha de clases Y que utiliza una argumentación Que suena pan para hoy Pero en realidad es hambre para mañana Y una propuesta que se está haciendo Desde la libertad económica Desde la iniciativa privada Que lo que busca es sostenibilidad En el crecimiento económico Y sostenibilidad en la mejora de las condiciones sociales Deduzco que eso de no identificar No quiere decir que no se tengan principios Por lo que usted me dice, ¿no? No, claro Yo tengo... Es que el centro Ha llegado el momento de construir Y fortalecer una ideología de centro Y una ideología de centro Se basa en los equilibrios democráticos Yo creo en los equilibrios democráticos Mi partido es un partido de centro Y los equilibrios democráticos Para mí están muy bien planteados En el tema de seguridad Es seguridad Pero una seguridad respetuosa De los derechos humanos Una seguridad que permite El ejercicio de las libertades Una seguridad que vaya de la mano Con la constitución y la ley Temas más sensibles, por ejemplo El desarrollo empresarial También con el balance De que sea armónico Para el trabajador Que le ayude al trabajador El desarrollo minero energético Pero con una gran responsabilidad Con el medio ambiente Entonces yo creo que construir Esos equilibrios democráticos En una sociedad como la de hoy Es fundamental Y yo creo Que ahí es donde nosotros Tenemos que ganar El espacio con la sociedad colombiana Porque es una sociedad Que primero no se siente afín Necesariamente con todos Los partidos políticos Que tiene ideas Y principios muy claros Frente a temas Yo por ejemplo Tengo una política Muy clara Frente a las drogas en Colombia Yo no estoy a favor De la legalización Yo estoy a favor De castigar O más que castigar De prohibir la dosis personal Son posturas Claras de principios Pero para mí No es un tema De izquierda y derecha Para mí es un tema De qué tipo de sociedad Quiero para mi país Leía una entrevista Que se publicaba Ayer mismo En el país En la que usted decía Que usted no es partidario De hacer trizas Los acuerdos de paz Pero sí Que tiene que haber Modificaciones Quería preguntarle ¿Cuáles deben ser esas modificaciones? Yo fui uno de los voceros De la campaña del no Defendí el no Al interior del centro democrático Y mi deseo En ese momento Era poder mostrarle A los colombianos Que desmovilización Desarma y reinserción Bienvenidos Pero que hay que hacer Unas modificaciones estructurales A los acuerdos Porque se está sembrando impunidad El hecho de permitir Que criminales De lesa humanidad Personas que tienen Crímenes de sangre Por los cuales ya Fueron condenados Esas personas Hoy son candidatos A la presidencia Y al Congreso de la República Sin haber dicho la verdad Sin haber reparado Sin haber pagado penas Ni siquiera las penas Simbólicas Que ellos lograron Presionar al gobierno Para concederles Y eso también parece Que es una burla A las víctimas Por otro lado El narcotráfico Ha sido elevado A la condición De un delito amnistiable Por la vía De la conexidad Con el delito político Usted ha planteado Una reforma De la constitución Para que eso no sea así Quede claro En la constitución El narcotráfico Es un delito autónomo Y no deja más Un delito conexo Al delito político Ni un delito amnistiable Para nosotros Dejarle claro A la sociedad colombiana Que no queremos Eso para el futuro La erradicación Y la sustitución Tienen que ser obligatorias Y las armas Que no se entregaron Y los dineros Que no se entregaron Después de haber negociado Los cabecillas Como líderes De una organización monolítica Tiene que implicar Que pierdan todos los beneficios Porque se habrán burlado El Estado colombiano Y por último Yo creo que la tal justicia Especial para la paz En realidad es un gran monumento A la impuridad Porque al permitir Que los criminales De la humanidad Sean elegibles Y al decir Que quien acepta la verdad O quien está presentando la verdad Y no asume Responsabilidad Dijo la verdad Me parece que es un camino Por el cual pueden eludir La cárcel fácilmente Personas que han cometido Crímenes de sangre Pero hay posibilidades A la hora de avanzar En esas No sé si En esos acuerdos de paz ¿Qué posibilidades hay? Yo veo esto primero Yo nunca me opuse A la participación política De la FARC Si después de una desmovilización Hay participación política Bien Pero Que la representación electoral No la hagan Personas que han cometido Crímenes de lesa humanidad Es un tema importante Inclusive Yo sé que son temas Incomparables Pero aquí en España Por ejemplo Frente al caso de Otegi A Otegi no lo dejaron participar Hasta que no cumpliera Las penas Por un delito de sangre Me parece que eso es lógico Es lógico Con la sociedad Es lógico Con las víctimas Es lógico Con la justicia Entonces abogaremos Para que haya una verdadera justicia Hablábamos de la reforma Constitucional que planteaba usted Para que no se pudieran Amnistiar Los delitos de narcotráfico Quería preguntarle también Por otro de los temas Que preocupa mucho Especialmente en Latinoamérica Que bueno En España también Pero en Latinoamérica también Que es el tema de la corrupción ¿Qué haría usted Contra la corrupción? Primero La corrupción es un mal endémico Es un mal Que ha crecido En muchas sociedades Hoy lo estamos viendo En muchos países Yo creo que hay un tema De largo plazo Filosófico Si se quiere Yo creo que hay que volver A educar con valores Y con una ética Que sea un antídoto A la tentación de la corrupción O la tentación de la criminalidad Yo estoy proponiendo Revivir en el sistema educativo Colombiano Las cátedras de cívica Y urbanidades de edad temprana Eso como tema filosófico Pero hay unas posturas puntuales Primero Y quiero ser muy franco en esto Hay que empoderar a la ciudadanía Para denunciar Que la ciudadanía Tenga la capacidad De tener la tecnología Las líneas telefónicas Las redes sociales Para denunciar al corrupto Y que el corrupto sepa Que lo estamos mirando Segundo Tener la extinción De dominio exprés Quitarles hasta el último peso De los dineros mal habidos A los corruptos rápidamente Tercero Ningún beneficio penal Para el corrupto Ni reducción de penas Ni casa por cárcel Cuarto Empresa que corrompa A un funcionario Ni la empresa Ni sus dueños Puede jamás Volver a contratar Con el Estado Y otra Es incrementar Todos los niveles De transparencia En la administración pública Tanto para conocer El patrimonio De los funcionarios Como las reuniones Que hay Entre miembros De distintos poderes Todas sean públicas Y que la ciudadanía Supervise El actuar de los funcionarios ¿Es realista ese planteamiento Para Colombia? Claro Claro Yo creo que es realista Y tenemos que hacerlo Es más Yo he dicho La lucha contra la corrupción En un gobierno Iván Duque Va a tener el mismo protagonismo Que tuvo La seguridad democrática En el gobierno de Álvaro Vila ¿De qué manera Ha afectado La situación política Todo esto Que se ha vivido En los últimos años En Colombia A la economía del país? Yo creo que Primero La situación económica En el país No va bien Y nuestro reto Es llevar a Colombia A crecer Por encima del 5% Yo hago esta comparación Colombia y España Son países muy parecidos Tienen más o menos La misma población Más o menos La misma población Económicamente activa En Colombia En Colombia 2 millones de personas Un poquito más Declaran renta En España Más de 19 millones En Colombia Solamente 7 u 8 millones De personas Cotizan seguridad social Pensión y salud En España Más de 20 millones España tiene un ingreso De más de 26 mil dólares Colombia de 6 mil Para nosotros Tener el ingreso Per cápita de España Tendríamos que crecer Al 1% Durante 123 años O crecer al 7% Durante 20 años La meta que tenemos Que fijarnos Es que Colombia Tiene que llegar A ser un país De niveles de ingreso Per cápita Sí, en 20 o en 30 años Podemos que empezar ya Y para hacerlo Hay que tener niveles De crecimiento altos Nosotros despilfarramos O el Estado despilfarró O el gobierno despilfarró Una bonanza petrolera enorme No ahorró para la época Las vacas flacas No diversificó la economía No diversificó la ciencia Y tecnología Amplió los gastos permanentes Basada en una bonanza Transitoria Se cayeron los precios Del petróleo Y cambió petróleo Por impuestos Hoy tiene asfixiado A las empresas Yo que quiero Una reforma fiscal Que me permita Alivianar el Estado Eliminar gastos innecesarios Reducir la evasión Para bajar tarifas Estimular la inversión Generar empleo Y mejorar salarios No me lo ha mencionado Pero usted Plantea también Eso que ha llamado La economía naranja Ah sí ¿A qué se refiere? La economía naranja Es el conjunto De cuatro grandes áreas Patrimonio ancestral Festivales Carnavales Gastronomía Centros arqueológicos Segundo Están las artes Artes escénicas Teatro Danza Títeres Arzuela Ópera Artes visuales Fotografía Escultura Pintura Y otras Medios Radio Televisión Presa Impresos digitales Y después Creaciones funcionales Arquitectura Publicidad Diseño Animación digital Esos sectores En Colombia Son más Que el café Y más que la minería En el aporte al PIB Mi meta es que Colombia Sea la gran potencia Latinoamericana De industrias creativas Contenidos Propiedad intelectual Digitalización Y al mismo tiempo Conexión con la ancestralidad Cultural Para nosotros Debe ser fundamental España es un país Que tiene grandes logros En esa materia Entonces yo quiero ver A un Colombia insertado En todas las cadenas De valor de bienes Y servicios culturales Entiendo además Que están muy enfocados A los jóvenes Porque son muchos sectores Que Claro Está enfocado a ellos Son temas nuevos Inspiran Motivan Porque están vinculados A la cultura Son transformadores De la sociedad Entonces yo creo Que en la medida Que le apostemos A ese tipo De proyectos Que además Van de la mano Con la tecnología Con un mundo De movilidad Y que se van a potencializar Más con el internet De las cosas Ahí tenemos que estar Porque la economía Naranja también Es una ruta Rápida Para nosotros Llegar a la sociedad Del conocimiento Cambio 16 Está también muy enfocada A los inversores Y yo quería preguntarle ¿Cuáles son los sectores Más atractivos O los que Usted haría más atractivos A los inversores Internacionales Y en concreto A los sectores Hay varias Primero El turismo Es el petróleo De España Yo quiero que el turismo También sea Petróleo El petróleo De Colombia España es un gran Inversionista En el desarrollo turístico Yo quiero ver a España Ayudándole a Colombia A que Colombia Haga del turismo Su petróleo Segundo Bienes y servicios Digitales Creativos Y culturales Creo que es un área Donde Colombia Puede posicionarse Rápidamente Tercero Todo lo que tiene que ver Con medicina Servicios de salud Colombia Debe ser uno de los Grandes hubs De ese sector En Latinoamérica Lo otro Agroindustria Es decir Llevar el desarrollo Tecnológico Al sector agropecuario De la mano También con los Pequeños productores Hacer agricultura De precisión Mejorar La productividad Por hectárea Entrar en cadenas De valor alimenticio Ahí tenemos un enorme Potencial Y yo diría El quinto sector Son los sectores Tradicionales Infraestructuras Que son gente Por supuesto Los mineros energéticos Con más responsabilidad Ambiental Y yo diría Que hay un sexto Que tiene que ver O que está ahí Que son las industrias Verdes Todo lo que Tiene que ver Con energías renovables Colombia Tiene un enorme potencial Colombia Tiene 16.600 megas De capacidad Instalada De energía Apenas Menos de 20 Son en este momento Renovables Colombia Puede tener una gran Oportunidad En cuanto a regeneración Democrática Regeneración política ¿Qué reformas Son urgentes En Colombia? Yo creo que El Congreso De Colombia Es un Congreso Muy grande Nosotros deberíamos Reducir el tamaño Del Congreso Nosotros deberíamos Limitar el número De periodos De los congresistas Ponerle más requisitos A las personas Para llegar al Congreso Fortalecer las listas Cerradas Con financiamiento Público Promover la democratización Al interior De los partidos Yo creo que Si eso se logra Generamos una mayor Renovación De nuestra política Y ha hablado también Creo que Que lo dijo ayer También en el desayuno Informativo Hablada de que Su vicepresidenta Va a ser una mujer Yo quiero Quiero Tengo ese deseo Muchos amigos Me dicen Hombre Pero no se amarre No se ponga Esa camisa de fuerza No tengo el firme deseo De contar con una mujer Como fórmula de vicepresidenta ¿A favor de las listas Cremallera De la paridad? A ver Nosotros hemos sido Un partido Que se ha caracterizado Por una gran representación De la mujer Somos el partido Con más mujeres senadoras En Colombia Los cinco primeros lugares De nuestra lista Al Senado Hace cuatro años Fueron mujeres Tenemos ahora En la lista abierta Una representación Extraordinaria De mujeres Entonces Yo no sé si el tema Sea lista Cremallera Yo creo que hay que dejar Un margen de libertad A los partidos Pero lo cierto Es que para nosotros Es muy importante Y también es un mensaje Que yo quiero dar Con una fórmula De vicepresidencia De mujer Nosotros queremos Hacer de la mujer Colombiana Cada vez Una mayor Protagonista De la política Nuestra No quiero que acabemos Sin hablar de Venezuela Y le pido disculpas Por retenerle Más de lo que Debía Y quería preguntarle Un poco En el caso De que usted Ganara las elecciones Si se convirtiera En el presidente De Colombia ¿Cuáles serían Sus relaciones Con el presidente Yo quiero hacer Una cosa muy clara Lo que pasa Con Maduro Yo he dado Un ejemplo Si tú vives En un edificio Vives en el apartamento 202 Y el señor Que vive en el 201 Le golpea Todos los días A su mujer Y tú oyes Los gritos Y ves los gritos Si ves Que el señor Maltrata a sus hijos Oyes y ves los gritos La pregunta es ¿Qué clase de vecino Quiere ser? El que se monta El ascensor Y mira para el otro lado Sabiendo todo Lo que está ocurriendo O el que ejerce El deber moral De denunciar Yo tengo una gran Admiración Apego Y aprecio Por el pueblo venezolano Y por eso Ante la dictadura Fui a la corte penal Internacional A denunciar A Nicolás Maduro Con el respaldo De 76 senadores De Colombia Y 50 de Chile Yo creo Que como jefe de estado Tengo que ser coherente Con lo que dice Yo mantendré Una agenda diplomática Rigurosa Pero no voy a cesar Ni un solo día En tratar de Fomentar De la comunidad Internacional La denuncia De esos crímenes La denuncia De esa dictadura Y promover En la comunidad Internacional Que esa dictadura Cese Y se haga una transición Hacia las libertades En Venezuela ¿Y cómo cree Que se puede solucionar La crisis allí? Es muy difícil Porque los que han Promovido el diálogo Viendo los presos Políticos que hay Han terminado cayendo En la trampa Del dictador Que es negociar Con los presos Políticos Yo creo que Cualquier instancia Conversación Tiene que partir De la base De la liberación Inmediata De todos los presos Políticos Pero adicionalmente Veo una dictadura Que se quiere consolidar Entonces yo creo Que el diálogo Va a ser infructuoso Siempre Porque el diálogo Lo ha aprovechado Maduro Para fortalecer Su dictadura Creo que la comunidad Internacional Tiene que unirse Tiene que utilizar Todos los mecanismos De presión A aislar al dictador El aislamiento Del dictador Es fundamental Para que el pueblo Velesonano Pueda reaccionar Y presionar Una transición Hacia la democracia Y la libertad Señor Tuque Pues muchísimas gracias Y gracias Y así